Para iniciar una nueva temporada, el programa de opinión de Frente con Rosber Perilla regresa este 2020 a la parrilla de programación de enlace televisión. Muy contentos, iniciamos este 2020 con nuestro espacio de Frente con Rosber Perilla. Todos los temas, todos los invitados, mucha actualidad, mucha política, muchos temas sociales y como siempre al servicio de toda Barranca Bermeja. En nuestro horario habitual, de lunes a viernes a las 9 de la noche por la televisión de los barranqueños, enlace televisión. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, es el primer invitado a esta emisión de estreno en esta temporada. Este espacio es de todos y para todos, cordialmente invitados a partir de hoy lunes, 9 en punto, enlace televisión, de frente con Rosber Perilla. Invitado especial, sorpresa, nuestra primera autoridad, el doctor Alfonso Eljas Manrique. De 9 a 9 y 30 de la noche, de lunes a viernes, sigue siendo el horario tradicional de este programa.